Cada primer impacto presentó a una mujer que no puede recibir los rayos del sol porque le derriten la piel. Y durante años, ella ayuda a otros con su fundación y como nos cuenta Natalia Cruz, acaba de haber cumplido uno de sus más grandes sueños. Veamos. Han pasado 11 años ya. 11 años. ¡Wow! Conocí a Fátima Pérez hace más de una década en Connecticut, intentando sobrevivir su extraña enfermedad en la que un simple rayo de sol puede matarla. Nos quema de veras como si fuéramos papel. Y lo peor es que esa quemadura no se repara eventualmente. Esa quemadura se convierte en cáncer de la piel y tenemos que pasar por las operaciones. Después la recuperación es muy difícil. Después de tanto tiempo, volví a reencontrarme con ella en Univision. Con un medidor de luz que siempre debe marcar cero, tomamos ciertas precauciones porque hasta las luces del estudio y de las cámaras la pueden lastimar. No existe tampoco ningún medicamento. El mejor tratamiento es no exponerse a los rayos ultravioletas del sol y a los rayos ultravioletas que también emiten las luces artificiales. Su condición sigue siendo la misma de cuando la conocí, completamente ciega y con quemaduras de primer grado en toda la piel. La sala de redacción de Univision es muy grande, muy grande. Hay muchos escritorios, están los periodistas, los productores. Pero sí había algo distinto en ella. La Fátima de ahora no esconde su rostro y se levanta con orgullo como una activista que creó su propia fundación. Me ha hecho fuera, la mujer fuerte y guerrera que ahora mismo soy. Me ha enseñado, me ha ayudado a buscar el conocimiento de mi enfermedad para así poder sobrevivir a esta enfermedad y poder ayudar a otros que sufren la enfermedad. Gracias a su gran determinación, decidió viajar a la ciudad del sol, Miami, a pesar de que podría poner en riesgo su vida. Yo dije, bueno, ya es tiempo de agarrar e irme a Miami con letrero en mano, que por ahí anda, con letrero en mano a tocar puertas. Y yo dije, wow, déjame ver si consigo el email de Natalia Cruz y gracias que me contestaste. Y después de un paseo por el centro de noticias, las sorpresas no terminaron para Fátima. Mira, te voy a presentar a una Fátima. Hola, Fátima. ¿Cómo estás? ¿De qué país eres? Dominicana. De la República Dominicana. Este es de las mías. Este es de las mías. Este es de las mías. ¿De qué parte es el centro de domingo? Sí, porque comemos el mismo plátano. Me lo dice el mangú con los tres golpes. Súper contenta porque esto ha sido un sueño para mí. Esta fiel seguidora de Primer Impacto se ha inspirado en los personajes de la televisión que sin saberlo la han acompañado y consolado en los momentos más oscuros de su vida. ¿Te sigue gustando Julio Iglesias? Ay, no me lo mencione. Me encanta porque ese hombre ha sido, ay, ha sido como mi antidepresivo en toda esta condición. Mientras tanto, se concentra en su lucha para brindarle una mejor calidad de vida a los que sufren la enfermedad, abasteciéndolos de gorros, vestimenta especial antisolar, gafas oscuras y el medidor de luz, entre otros artículos. Hay muchos niños afectados. En Guatemala hay una región completita con muchos niños afectados. En Brasil y en toda Latinoamérica hay familias con niños afectados con la enfermedad. Cuando llegó el momento de despedirnos, sabíamos que no pasaría otra década para vernos. Fátima se iba satisfecha de haber cumplido con su misión de conciencia y amor. Increíble reportaje de Natalia Cruz. Fátima, pide apoyo para la fundación. Si usted quiere ayudar, entre a primerimpacto.com o llame al 305-471-4219. Bendiciones a Fátima. Y miren esto para...